Estamos en Avellaneda. Es la inauguración de un centro de jubilados. Por otro lado, vamos a distribuir tarjetas argentas a todos los abuelos. Es la tarjeta que permite que puedan tener un crédito. Las tengo que entrevistar a todas. ¿No hay problema? Bueno, a ver quién se anima. ¿Y qué hacen con la tarjeta? Queremos ver si nos vamos a Bariloche. Voy a sacar los pasajes. ¿Vas a ir por las líneas? Con la tarjeta nueva que recibimos el otro día. Sí, la tengo clara. Yo la ofrezco, la tarjeta. ¿Y la tarjeta argenta, vos la usaste? Si te parece que no la usé, yo le di un uso total. Y ahora la estás esperando vos. Entonces la estoy esperando. ¿Y qué vas a hacer con eso? Voy a viajar porque sé que puedo viajar. Mi señora trabajó conmigo 25 años. No se podía jubilar y la tenía en silla de ruedas. Gracias a Dios salió esa ley. Inclusión jubilatoria. Claro. Y ahí se pudo jubilar. Despacito, despacito pienso que vamos a tener lo que queremos los argentinos. ¿Este es el camino para vos? Este es el camino. Sí, ideal. Muchas gracias, Che. No, gracias. Gracias a vos. Los jubilados, su cobertura ha constituido también, entre otras tantas, una verdadera política de Estado. Una política de Estado que debe ir más allá y trascender al gobierno de turno.